En Forest Lawn, nuestra misión es rendir un homenaje digno de la vida de sus seres queridos. Estamos para ayudarle en esos momentos difíciles de la vida, ya sea que usted elija un entierro tradicional, una cremación o el envío de los restos mortales a su país de origen. En Forest Lawn, nos encargamos de que el servicio funerario sea hecho de acuerdo a los deseos de su familia y de acuerdo a sus tradiciones culturales y religiosas. Estamos para servirle en nuestras localidades de Cathedral City, Indio y Coachella. ¡Gracias!